Antes de comenzar con el video quiero que me acompañen a hacer algunas cosas cotidianas y después nos vamos a ir a montar un rato y a ver que pasa A ustedes quizás se pregunten que hago con mis grips viejos por lo general siempre les encuentro un uso y bueno lo que voy a hacer ahorita va a ser ponerlo aquí, justo aquí en la palanca de freno, entonces voy a ver si le queda y si queda pues se va a ver chido entonces vamos a darle Pues listo banda, logré que entrara con un poco de WD-40, resbalo chido y ahora pues ya le podemos encontrar un uso nuevo a este grip Pues bueno ahorita también estoy haciendo unos envíos vamos a montar estas llantas y una playera de Boom Riders y por acá también tenemos otros envíos más que vamos a hacer y pues bueno vamos a darle que hay mucho trabajo por hacer banda Pues bueno banda el día de hoy estamos aquí en los Pum Tracks está chido aquí para brincar y estoy tomando un tejuino, una bebida aquí de Jalisco bueno no sé si sea de Jalisco pero es muy popular aquí en Jalisco Guadalajara pero bueno entonces a lo que venimos aquí es a mostrarles, bueno hacerles un bike check porque muchos me han estado preguntando sobre las piezas de mi bicicleta, a qué medidas uso cómo pueden armar una bici como la mía en este video les voy a explicar cómo hacerlo entonces pues vamos a darle un minuto Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente el manubrio no tiene mucho que ver, el manubrio es opcional, pero una potencia corta les va a ayudar bastante con este tipo de bicicletas. Y bueno, también vieron que me acabé los tenis en el otro video y fue porque no traía freno. Bueno, yo quería originalmente meterle rotor, pero no lo conseguí, entonces tuve que comprar otra vez un freno. Y bueno, para este tipo de bicicletas lo ideal es que uses un freno hidráulico. ¿Por qué? Porque bueno, con el hidráulico puedes darle vueltas aquí. Y esto te puede ahorrar espacio como para hacer bar spins o tail widths. Y exactamente esto no lo podrías hacer con un chicote normal. Si tu freno es mecánico, cuando tú enrosques el cable, pues lo que vas a ocasionar es que se ponga bastante duro el freno. Entonces esto te va a limitar mucho. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es obviamente la suspensión. Esta es una suspensión de 100 milímetros, como pueden ver. Y bueno, este tipo de suspensión tiene el recorrido ideal para MTB Dirt. Ustedes le pueden meter aquí la presión de aire que ustedes quieran. Y obviamente también es de bloqueo, pueden bloquearla aquí. Algunas tienen diferentes dispositivos, pero en esencia es lo mismo. Y pues bueno, banda, si están buscando armar una bici como esta, busquen una suspensión de 100 milímetros. O igual puede ser de 120 máximo, pero bueno, 100 es lo ideal. El cuadro, si se fijan, es muy similar al de una BMX. La geometría es muy similar. Es un cuadro corto de acá y corto de acá. Entonces, este tipo de cuadros ayudan bastante porque da el aspecto de que esta bici es fácil de manejar. Realmente lo es, ¿no? Porque, les digo, la geometría es muy similar a una BMX. Lo único que cambia, obviamente, son las llantas más grandes. En este caso son rodado 26. Pero, en esencia, esta sigue siendo una BMX con cuerpo de una bici de montaña, ¿no? Por acá tenemos el asiento, que es un asiento pivotal. No muchos lo usan en MTB, pero aquí está la prueba de que se puede usar. También el tubo es pivotal. Y las palancas también son de tres piezas de BMX. Este tipo de bicicletas puedes hacer las híbridas, tipo meterle piezas de BMX y de montaña. Entonces, no va a haber tanto problema. Y bueno, con respecto a la medida del cuadro, no hay una medida específica. Aquí pueden verlo, de hecho, esta es la versión del cuadro. Pero no hay como en el BMX, que tiene que ser 21 o 20.5 o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por acá pueden ver el caliper, que es, pues, hidráulico. Mi disco es de 180 milímetros, pero ustedes pueden usar 160 o usarlo más grande. Realmente, en esto no hay regla, ¿no? También por acá están mis pedales. Son de aluminio. Pero igual ustedes pueden usar de plástico, unos Odyssey quizás, no sé. Estos son de la marca NS. Y abajo les voy a dejar un link. Están en descuento en Eccentrix Bikes. Y, bueno, son de Valero Sellado. Están bastante chidos. Están como en 40% de descuento. Las llantas son 2.25. Que, bueno, son muy similares a las de una BMX. Son anchas, pero en este caso tienen taquetes. Porque, bueno, este tipo de bicicletas, como su nombre lo dice, pues, son para Dirt, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ahí va la idea, ¿no? Igual puedes usar la de atrás lisa y la de adelante con taquetes. No hay mucha diferencia. Y, bueno, de esa manera puedes montar en calle y en tierra sin problema. Bueno, vamos a voltear la bici de este lado. Y de este lado, bueno, vamos a hablar del cassette, ¿no? Algunos me han preguntado si pueden meterle un cassette de BMX. Yo creo que sí pueden, pero no se lo recomiendo. Ya que, bueno, el cassette de BMX no trae aquí la base para atornillar el disco, ¿no? Entonces, sí es más ancho el cuadro de esta parte, a diferencia del BMX. Entonces, lo que les recomiendo yo es que usen una masa de montaña de MTB. Y de este lado compren el accesorio de single speed y lo metan de este lado. Y, bueno, yo la relación que tengo de sprocket al avance es de 12 y de 30. Tengo una cadena de BMX también. Tengo este protector, ya que los cuadros de aluminio son más sensibles a los golpes. Entonces, este protector protege el cuadro. Como les dije, tengo las palancas de BMX. Y, bueno, este avance realmente no es de marca. Es un avance genérico. Lo que pasa es que no he encontrado uno de 30 que sea, pues, de buena marca, ¿no? Entonces, por el momento traigo ese. Y, bueno, le acabo de meter unos grips mutante. Ustedes lo vieron en mis historias de Instagram. Y, bueno, esto con el fin de que combine, ¿no? La bicicleta. Entonces, yo creo que ya está en un punto en el que, pues, ya combina chido, en teoría. Y ya tiene, pues, ya está completa, ¿no? Tiene buenas llantas, buena suspensión. Es una suspensión de aluminio con magnesio. 100 milímetros de aire con bloqueo. El headset es incluido. Realmente, no sé qué marca es, pero es muy similar al de una BMX. Son tazas internas, solo que es cónico, ¿saben? Entonces, el valero de abajo es un poco más ancho, pero no es una regla en el MTB Dirt, realmente. Tampoco el manubrio es una regla traerlo así. Puedes traer otro tipo de manubrio. Y, bueno, en esencia, esta es la bicicleta. Estas son las dudas que han tenido muchos desde que la armé. Y, bueno, en este video hoy quería aprovechar para que ustedes se den una idea más o menos cómo funciona este tipo de bicicletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pegué un poco en el codo, se ve un poco de forma. Pero traer rodilleras esta vez. Así que, honestamente, sí, las rodilleras tuvieron mucho que ver, me salvé. Solo queda el dolor. Pero de ahí en más creo que mis huesos están sanos. Y, pues, yo creo que vamos a dejar esta sesión de Pound Track, pues, para otra ocasión, para otro video. Y, bueno, ya vámonos a la casa a descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!